Si me acompañan hoy, si quieren, no es obligado para nada, voy a ir a Punto Fijo a mezclar algunas fiestas que me invitaron, porque yo mezclaré la semana pasada, y me llevé la cámara pero no grabé, no grabé, y esta vez sí voy a grabar, pero me van a grabar a mí, y bueno, vamos a ver qué tal. Me estoy haciendo ahorita lo de la selección de las carpetas, y las canciones que voy a poner, y eso es muy oscuro, y ahí está, cuando tenga plata voy a comprarme otro objetivo, que no suene cuando te quiera enfocar, lo haré. Chamo, no me querés agarrar una tarjeta, me encontré un maduro en la carretera. Aún no he podido mezclar, porque dejan mezclar. Escuchen esta música de fondo, ¿la escucho? Está bueno, ¿verdad? Pero el inconveniente es que mi amiga estaba mezclando, ella, ella, y puso Oliver y estaba muy bueno, y yo estaba activo, hasta estaba enviando nota a un amigo. Pero lleva un drogo, que está pegadísimo de las letras, y hizo todo, por ejemplo, esa mierda, que ya, si entiendes, pues tiene como tres corazones, algo, este de mierda, que es una mierda, y bueno. Desde las ocho de las ocho. Desde las ocho. Desde las ocho de las ocho se está poniendo, y son las, son las tres, no las dos y seis. Estuvo en seis de la mañana y todavía está poniendo estos mismos músicos, pero como él es el dueño de la computadora, que él es el que consiguió los equipos y todo, él pone lo que él quiere, y él le quita la basura total a quien él quiere, pues. Y bueno. ¿Porque mueres? ¿Porque mueres? No. Yo tengo un canal. ¿No tengo un canal de hijo? Sí. Ah, sí. ¿Es un blog o no? Es un blog. Y yo le dije, no, voy a visitar, vamos a mezclar, también. Así que me iba a visitar. ¿Qué pasó? Sí. Espérdeme, nos vamos a ver aquí y a dar con temperos, que no puedan, vamos a mirar ahí y a lo Henri decrease, entonces vamos a ver. Nos vamos a tener aquí tomando como es. como por allí vieron que me metí en la piscina y como por allí oyen todavía están en plan a la final terminó pasando lo que menos quería no mezclé, la amiga mía tampoco mezcló me tuve que ir porque ya era muy tarde, son las 4 y algo y el carajo ese me cago la noche, me la cago completita me la cago pero la plaza así completita redondita como si fuera una barquilla como si fuera una barquilla igualita me la cago y bueno disculpen lo malo nos vemos otro día por allí hay un bonus de un video de algo que yo les debía así que esperen lo que viene después de este lo que viene de un video de un video